¡Ganó el Cáceres a la Liga de Aceres! ¡Ago con el Cáceres! Hey, ¿sabías que la H suena? ¡Ganó el Cáceres! ¡Dos mil! ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como el Cáceres! ¡Como el Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! Gracias a todos por vuestra presencia, como siempre. En principio, bueno, pues... sumamos un nuevo elemento a nuestra familia verde y negra. Para nosotros es, como sabéis, necesitamos toda la ayuda posible de todas las empresas. Nuestra colaboración con ellos, pues, también espero que sea justífera, que les dé... Yo he hecho una empresa que lleva ya dos años funcionando, ¿no, Camilo? Sí, correcto. Y va medianamente bien. Entonces, con este impulso nuestro, también queremos que siga funcionando. Aparte de que ellos, pues, como siempre colaboran con nosotros y nos darán su ayuda para que esto siga funcionando. Darles la bienvenida a la familia verde, como digo. Estamos encantados que se sigan sumando empresas a nuestro proyecto. Dar las gracias a Camilo y a Paco, digamos, también a la otra parte del proyecto, del Hotel Iberia, que también está incluido en el grupo. Y entonces, bueno, pues darle la bienvenida al club, darle las gracias y esperemos que la colaboración sea justífera y sigamos hablando durante un tiempo. Simplemente comprometidos como siempre con el deporte. El centro está dirigido para que sea personalizado y poder hacer un mejor rendimiento de las personas. Pero con el deporte siempre hemos estado muy comprometidos. Y nos gusta muchísimo estar ahora con vosotros y poder hacer todo lo que podamos hacer. Para eso estamos al servicio. No solamente el centro, sino también el hotel. Poder contar con todos nosotros para poder hacerlo. Bueno, pues, como dije Irene, tenemos la presentación de la cantera este partido, este viernes, como todos los años. Y este año creo que es algo especial. Aparte de que este día para nosotros es un día grande que todos los chicos de la cantera puedan estar en el pabellón con sus jugadores. Para nosotros especial, digo, porque este año la madrina del evento será esperanza. Como sabéis, árbitra que ha subido a la liga ACB. Árbitra Cacereña, una chica que empezó con nosotros en nuestro colegio. Y a partir de entonces ha ido creciendo y ha llegado al máximo del mundo del arbitraje. Es una, digamos, una acción que podemos premiar a varios sectores, como es el mundo de la mujer, que ahora está tan en boga. Al mundo del arbitraje, que siempre está en entredicho. Siempre echamos la culpa a las veces cuando perdemos. Pero bueno, sé que es un mundo difícil y hay que también estar bien con ello y saber lo que es la dificultad de su trabajo. Entonces, darle ese premio a la esperanza porque ha llegado a lo más alto de su profesión. Digamos que ha llegado a la ACB en la misma categoría y esperamos que sea creciendo. Para nosotros es una gran satisfacción tenerla como madrina. Luego, los actos que vamos a tener van a consistir en la presentación también de la resistencia que tenemos de jugadores, que empezó a funcionar en el año 2016, en septiembre de 2016, con una residencia que está en el colegio de San Antonio, que llevamos un acuerdo con el colegio para que dieran la residencia que tenían para los sacerdotes, los frailes. Y la hemos adaptado un poco y tenemos allí a varios chicos de toda Extremadura, de fuera de Extremadura también. Están llegando jugadores de España y de chicos de África como Javier, Karim y algunos más que estamos trayendo. Para nosotros yo creo que es un revulsivo importante tener esta residencia porque con ella podemos crecer más en la cantera. Es importantísimo poder poner estos chicos a los jarros allí donde hay un centro de estudio, unas instalaciones fabulosas para el deporte. Como sabéis, muchos las conocéis. Bueno, y queremos presentarlo un poco en sociedad. Haremos la presentación a las ocho de la tarde, nos dirán algunas autoridades, no podríamos confirmar todas las que van a ir, pero vamos, espero que irán bastante. Haremos una visita por la residencia, la presentaremos como está, la situación como está, lo que se hace allí. Y luego a las ocho y media nos trasladaremos ya al pabellón para presentar el partido. Y en el descanso, como siempre, pues harán la presentación de los sables de cantera con nuestra madrina Esperanza. Y luego se encontrarán los jugadores del primer equipo al descanso para hacernos un ritmo con ellos y hacer la fotografía del jugador. Nada más, eso es la misión de mañana que tenéis encomendada para que ellos sigáis. ¿Alguna pregunta al respecto? Si queréis preguntar algo, exactamente. ¿Cuánta gente tiene la residencia? Ahora mismo hay 30, 25 o 30 chicos, creo. Hay algunos que están becados, que se becan, y hay otros que son de pago, que es lo que... No nos interesa, pero hay que mantenerla, ¿no? No, para hay que mantenerla, hay que mantener la residencia y sube con dinero. Hay chicos que están muy becados porque las empresas lo requieren y ya está. ¿Alguna chicas? Bueno, siempre, como no hemos tenido muchas semanas después de haber ganado fuera, solamente dos, ahí ha habido humor. Bueno, aunque hemos competido en muchas, ¿eh? Pero ha sido bastante tranquila, tranquila, un buen ambiente. Yo creo que hemos trabajado, hemos trabajado bien con los problemas de... que me imagino que tienen todas las plantillas a estas alturas de temporada, con gente tocada. Por ejemplo, no hemos podido contar en dos entrenamientos con Guillermo Corrales, y han sido los dos últimos, o ha estado a un tanto por ciento muy, muy bajo. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo se encuentra mañana. Y con la baja que ya sabéis de Warren por los demás. Bien, un buen ambiente. Buen trabajo. Y esperando, bueno, poder competir otra vez a buen nivel en el multiuso. Recibió un golpe, en el cuadro hice un rodillazo y está bastante tocado. Así que vamos a ver. Es más, ha hecho las sesiones que he hecho han sido en un pocos minutos. Se sobrecarga y también hay que... El tema del tobillo todavía está al cien por cien. Y bueno, se le ha juntado al hombre esta semana el hambre con la ganancia. ¿En Warren está haciendo algo? No, no, Warren, no. Con Warren no cuento ni para dos, ni para tres semanas, ni para cuatro. ¿Y el informamiento en el mundo lo usa en uno? Bueno, eso ya el club se encargará de decirlo. Es que no me gusta hablar de temas médicos porque es que no me encuentro capacitado, claro. Entonces, si hacéis alguna pregunta incisiva no sabría cómo salir del atolladero. Entonces prefiero que sea el club. Es que el equipo respira mucha positividad ahora, ¿no? Sí, sí. Ahora ya parece que las lesiones no hay igual, pero... Bueno, sí que el tema de la lesión de Warren nos ha vuelto a... Hemos tenido que volver a cambiar la forma de jugar. Antes de jugar con cuatro abiertos, sin Rolanda, pues ahora tenemos que jugar un poquito más interior. Y es un proceso no solo de los jugadores implicados, sino del resto de la plantilla. Y eso no siempre se consigue, esos resultes se consiguen rápido. Pero el hecho de haber conseguido ganar la semana pasada en Clavijo, pues nos ha dado seguridad, ¿no? Bueno, ahora, me parece que Sami, que es un equipo muy complicado de ganar. Ya lo digo de verdad, ¿eh? Hay ciertos equipos que no se nos dan demasiado bien. Yo creo que uno de ellos es Sami. De hecho, ellos tienen la sensación de ya habernos ganado ayer en la primera vuelta. Y además están jugando, me parece que están jugando muy, muy bien. Los últimos tres partidos que he tenido, que los he visto, que los he estudiado a fondo, están jugando a muy buen nivel. Si hubieran ganado a Prat, a nadie lo hubiera extrañado. Le ganan a Jey, le ganan a Valladolid. O sea que están a un nivel excelente. Así que, bueno, tendremos que estar muy, 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 muy intensos y despiertos, muy listos. Porque es un partido muy complicado. ¿Y se juega muchísimo más que nosotros? Yo intento, durante la semana, hacerles ver a mis jugadores que las necesidades están a la par. Ellos. No hay duda que tienen la necesidad de salir de los puestos de abajo. Pero esa necesidad no puede ser mayor que la que nos autoimpongamos nosotros si queremos dar un saltito hacia adelante. Eso ha sido el objetivo en las dos últimas semanas. Tanto como Clavisco, como esta semana contra Samy. Porque si no, si nosotros no competimos al mismo nivel que el partido de Brogán, o el partido de Parma, o el partido de Melilla, nosotros no vamos a ganar a Samy. Eso tenemos la certeza absoluta. Esa es lo que quiero que entiendan los jugadores durante esta semana. Pero sí que es un buen equipo para insistir con el interior y demás, ¿no? ¿Tienes jugadores en el perímetro que gastan tiros? Pero su jugador es... Víctor Serrano está jugando excelente. El otro día hice un partidazo tremendo. Tiene una gran referencia con él. Su role de los portales, que es lo que no va en ataque, pero va en defensa. Es durísimo. Trabajo siempre. Bulli me parece un juego muy interesante. Grande, capaz de poner la bola en el suelo, capaz de tirar de tres, que ayudan al rebote jugador más valorado del equipo. Y en el puesto de cuatro también sigue de abrir el campo del entidad de tres. O sea, yo creo que es un equipo que está bastante compensado. Bastante compensado. ¿Es parecido a vosotros, por lo mucho de activar el juego? Bueno, son... Ellos posiblemente en los últimos partidos tienen una referencia interior muy clara, que es a Víctor. Y Víctor le van a buscar constantemente. Eso es seguro. Si ganáis, ya se mira la herramienta por el juego. Si se gana, ya le habremos dado un paso muy importante para la permanencia. Lo tengo claro. Ahora mismo, habiendo ganado a Clavijo los dos partidos, si ganamos a San Luis y ganamos al Vázquez a Verás, habremos dado un paso muy importante en la permanencia. Yo con mis objetivos los cambié desde que fuimos seis a dos. Unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Un equipo donde hace millar H-S-U-L-C-Cáceres. Cáceres. Cáceres. ¡Gracias por ver el texto!